Es el felino más grande del continente americano. Caminante incansable. Las selvas y los bosques son su casa. Al destruirlos, estamos poniendo a la especie en peligro de extinción. Quedan menos de 200 en nuestro país. Ayuda a proteger los bosques. El ecosistema de Yaguareté. Asociate a vida silvestre. Gracias.